Sergio N., el llamado Almohadilla Lord Papa en redes sociales, ingresó al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial quien determinará su situación legal. Luego que el día de ayer se diera a conocer un vídeo en redes sociales donde un padre de familia presuntamente golpeó a una menor de 14 años de edad en el exterior de una escuela particular de Atizapán, luego que la alumna se peleó con la hija de este por lo que el sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Atizapán y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. En el vídeo se observa al hombre sujetando al adolescente, que está en el suelo y presenta lesión en la nariz.